En el municipio de Tlaxcuapan se llevó a cabo la primera entrega de lentes de armazón, misma que encabezó la Secretaría de Salud de Hidalgo, Zoraida Robles Barrera, en presencia del alcalde Jaime Pérez Suárez, la directora del Sistema DIF Municipal, Aide Martínez Pérez, del titular de la Administración de Patrimonio Social, Marco Antonio Martínez Cruz, directores de área y ciudadanía en general, para lograr de esta manera los resultados que mejoran vidas de los sectores más vulnerables. En su mensaje, Jaime Pérez Suárez agradeció la visión del gobernador Julio Menchaca Salazar para que mediante la Secretaría de Salud sean atendidos los diferentes grupos vulnerables y de forma integral cuenten con acceso a servicios de salud dignos. Felicitó el trabajo también que se realiza del Sistema DIF Municipal, que dirige la ciudadana Aide Martínez Pérez, pues de manera permanente se buscan las gestiones como esta entrega de lentes para beneficiar a la población taxcuapense. Pues felicidades de verdad a todos los beneficiarios que hoy obtendrán este beneficio de lentes, porque podrán tener una mejor calidad de vida. Una importante obligación de los gobiernos es administrar los bienes públicos con honestidad, con transparencia, siempre pensando en el bien común, en cómo hacer más con menos, porque no hay dinero que alcance para cubrir todas las necesidades, demandas que hoy se tienen en el municipio. Por ello, es importante estar siempre junto al pueblo, escucharlos, porque todos somos integrantes del pueblo, dar soluciones a las situaciones más apremiantes que hoy nos aquejan. Las autoridades ahí presentes señalaron que es necesario trabajar en beneficio de las y los taxcuapenses, pues aseguraron que este programa de salud visual y estos lentes de armazón, que se entregaron a beneficiarios de las distintas comunidades, serán de mucha ayuda para que las personas de esta localidad gocen de un mejor estilo y calidad de vida. Bajar recursos desde la Beneficencia Pública Federal a través de la Administración de Patrimonio Social de la Secretaría de Salud y venir en conjunto de la mano con su presidenta municipal, que vean que se preocupa y junto con las trabajadoras sociales buscan en cada domicilio, buscan a cada persona para que sea beneficiada con alguno de los programas federales que a través de la Secretaría de Salud bajamos. Hoy tocan los lentes de armazón, pero tal vez más adelante ya tendrán los aparatos auditivos, cirugías de cadera, cirugías de rodilla, cirugías de cataratas y lentes auriculares, que pues serán de forma gratuita para todos ustedes. Entonces, busquen ese acercamiento para fortalecer lo que realmente estamos haciendo. Les decía que es un gusto participar, ser parte de esta transformación que desde tiempos del presidente Juárez, porque la beneficencia pública viene desde entonces, él la crea por decreto presidencial y la va modificando a manera que esté blindada, sin actos de corrupción, sin actos de orden político, sino simplemente buscar el beneficio de la población. Esta primera entrega de lentes de armazón fue posible con un trabajo coordinado entre la beneficencia pública y el patrimonio social del gobierno del estado, el que la población que más lo requiere puedan hacer sus labores cotidianas de forma segura y con una mejor salud visual es un firme compromiso de los tres niveles de gobierno, por lo que esta campaña de entrega de lentes continuará desarrollándose en el resto del estado. En su intervención, la doctora Zoraida Robles Barrera, Secretaría de Salud de Hidalgo, afirmó que estas quieras de trabajo, en donde se concretan apoyos a la población, es parte de la nueva visión del gobierno de Julio Menchaca Salazar, en donde el pueblo realmente sea primero. En este evento fueron entregados 189 lentes con armazón totalmente gratuitos a beneficiarios taxcoapenses. La salud visual es muy importante porque es a través de donde como personas recibimos más del 80% de la información que tenemos como seres humanos, a través de la vista, podemos percibir los colores, podemos leer, podemos desplazarnos a los lugares que nosotros querramos y eso significa independencia, libertad, el poder llevar de forma independiente algunas actividades de la vida cotidiana y que las personas que gozan de buena salud, a veces no se valora la visión, pero cuando empieza a haber una disminución de la visión, cambia la calidad de vida. Y en los extremos de las edades, en las infancias y en los adultos mayores, que son nuestros grupos de personas más importantes, tenemos que llevar estos apoyos para que no disminuya la calidad de vida, sino todo lo contrario, que se mantenga una calidad de vida adecuada, una vida independiente adecuada que les permita desarrollar su máximo potencial, desde que son niños hasta que son adultos mayores. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.